Como usted puede ver, a nuestras espaldas está la inspección físico-mecánica en marcha para que los dueños de vehículos del transporte público, privado, puedan salir a sus diferentes destinos, lugares turísticos, de tal manera que no haya trazo en su marcha en los diferentes lugares o puntos de desplazamiento que ellos van a hacer y que se garantice el traslado y regreso de estas personas en las diferentes unidades. Por eso estamos haciendo la inspección físico-mecánica, de tal manera que se pueda garantizar que el vehículo de la unidad que va a transportar a personas esté en las mejores condiciones. Por otro lado, también tenemos a nivel nacional la planificación de los puntos de control, reducción de velocidad, controles de documentos a los diferentes conductores, revisión de los vehículos, la licencia, pruebas de alcoholemia. En tal sentido queremos reducción de accidentes de tránsito, por supuesto, al final salvar vidas.